Y en más información, la familia de Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante saltillense, asesinado a las puertas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, junto con uno de sus compañeros y amigo Javier Francisco Arredondo Verdugo, en marzo, recuerden, marzo de 2010, cuando se vivía lo más fuerte del crimen organizado en el norte del país. Pues bien, la familia del joven estudiante saltillense informó que la Fiscalía General de la República dará carpetazo a la investigación contra los militares que aquella noche, aquella madrugada, le dieron muerte. La Fiscalía General de la República dará carpetazo a la investigación contra los militares acusados del asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, ocurrido en 2010. Los familiares de los dos estudiantes denunciaron que la institución argumentó que en 11 años no han podido comprobar el delito de los militares. A través de un correo electrónico fue como informaron que el 9 de julio, agentes de la Fiscalía les comunicaron sobre la conclusión del caso, ya que no pudieron comprobar que se haya cometido el delito. Esto, a pesar que en el 2019 recibieron una disculpa pública a nombre del gobierno federal por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Mientras tanto, el Poder Judicial continúa rezagando la resolución del caso, que sigue en completa impunidad. Aunque el gobierno ofreció disculparse el 19 de marzo de 2019, no ha ofrecido justicia conforme a derecho. Cabe destacar que el caso de Jorge y Javier es el primer caso reconocido de ejecución extrajudicial por parte del gobierno mexicano, mencionan en el escrito. El 19 de marzo de 2010, Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados por elementos del Ejército Mexicano en la entrada del plantel educativo. Los militares les quitaron sus identificaciones y les plantaron armas, intentando hacerlos pasar por delincuentes. Ante ello, el gobierno de la República ofreció una disculpa pública al cumplirse nueve años de la ejecución. Queremos decirle a las autoridades que una disculpa a las familias de Jorge y Javier no es suficiente. El compromiso real con las víctimas de la guerra y con la pacificación del país llegará cuando haya sentencias, se finalice la guerra contra el narco y se concluye el papel de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, como la seguridad pública. Concluyeron en el comunicado los integrantes de las familias de los estudiantes. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.